El gobierno regional con recursos de la subsecretaría de desarrollo regional para implementar estos puestos de trabajo, estos programas de limpieza de espacios públicos y que están precisamente en manos de las personas afectadas, las mujeres y hombres que están aquí a nuestras espaldas son los mismos pobladores de La Cochapo, de Río Blanco, de Correntoso, que hoy día, además de recibir la ayuda a través de bonos para poder acogerse, arrendar y recuperar sus venceres, además les estamos abriendo la posibilidad de retomar una actividad laboral productiva para mantener a sus familias y qué mejor que hacerlo recuperando los propios espacios públicos afectados a propósito de los laares.